Papi, papi Papi, papi, deja de fumar Porque cuando seas grande un cáncer te va a dar Papi, 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 deja de fumar Porque cuando seas grande un cáncer te va a dar Me aconseja tú uno bueno Y uno bueno guacho Uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el Hulk Hay uno verdecito como el monstruo Shrek Va a volar tan alto como un avión de airline Va a volar tan alto como el Robin Hood Ese loco no vuela, pero igual pa' cual Ese loco no vuela, pero igual pa' cual Ese loco no vuela, pero mucha que espuma Ese loco no vuela, pero igual pa' cual Y sigue el ritmo De los primos Del baule ¡Ey! ¡Cúmbial, cúmbialo! Y seguimos Con las palmas arriba, 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 arriba Que suenen, que suenen, que suenen Que grito, 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 grito ¡Vimos! ¡Desnable! Ella dice que me quiere Ella vela sin parar Y cuando vamos al baile Como yo no bailo, no me quiere hablar Ella dice que me quiere Pero eso me va a enseñar Pero yo estoy bien seguro Que si yo no aprendo A mí me va a dejar Pegadito, 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 pegadito Vela esta cumbia Y yo no puedo seguirle al pasito Y ella me dice que baile pegadito Para oírle el ritmo de su corazón Pegadito, 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 pegadito Vela esta cumbia Y yo no puedo seguirle al pasito Y ella me dice que baile pegadito Para oírle el ritmo de su corazón Pegadito, 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 pegadito Vela esta cumbia Y yo no puedo seguirle al pasito Y ella me dice que baile pegadito Para oírle el ritmo de su corazón Pegadito, 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 pegadito Vela esta cumbia Y yo no puedo seguirle al pasito Y ella me dice que baile pegadito Pegadito para oírle el ritmo de su corazón El ritmo de su corazón El ritmo de su corazón